Nosotros seguimos de viaje, ¿a dónde? A nuestro imprescindible que nos lleva hasta Barcelona para enseñarnos a hacer un maíz de pato, eso sí, con la ayuda inestimable, como siempre, de nuestra gran pinche Miriam Moreno. Aunque hoy, Roberto, tengo que hacerte una confesión así, entre tú y yo, en confianza, todavía no tengo la mente muy puesta en cocina. Y eso que los ingredientes...